Quiero referirme a los hechos en materia de investigación que se están comprobando, investigación que se está adelantando en el Comando General de las Fuerzas Militares. Recordar que estos hechos se conocieron públicamente en el año 17, en diciembre pasado, y desde ese mismo momento ordené como ministro a la Oficina de Control Interno Sectorial el 11 de diciembre de 2017 que se asegurara de la veracidad de la información publicada sobre estos hechos que supuestamente ocurrieron desde 2013. Esta instrucción se cumplió en plena coordinación con la inspección del Comando General de las Fuerzas Militares y se acordó que se actuaría una vez entregado el informe de verificación del Comando de Apoyo a la Inteligencia Militar, el CAIM, que efectivamente realizó una evaluación detallada de los controles en el área de inteligencia del Comando General. Copia de dicho reporte fue entregado a la Oficina de Control Interno para su evaluación el 6 de marzo de este año, hace más de un mes. Frente a los hallazgos que fueron serios y de conformidad con mis instrucciones, la Oficina de Control Interno solicitó las investigaciones pertinentes, entregando informe a la Procuraduría General de la Nación el 12 de marzo de 2018 y a la Fiscalía General el 15 de marzo de 2018, es decir, hace más de un mes en ambos casos. Están los números de los oficios correspondientes. Igualmente se transmitió a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República el 7 de marzo de 2018, poniéndolo al corriente al titular de ese despacho de todo lo actuado en cumplimiento de la Directiva Presidencial del 2015. La Oficina de Control Interno, a su vez, solicitó reunirse con la Procuraduría Delegada de las Fuerzas Militares en el mes de diciembre pasado. Esa reunión se realizó el 12 de enero de este año. Igualmente con la Fiscalía General de la Nación se reunió el 16 de marzo de 2018. En esta ocasión se entregaron los documentos pertinentes, se solicitó la iniciación de las investigaciones, dejando a órdenes de los entes investigadores las pruebas que reposan en el despacho de la Oficina de Control Interno Sectorial y del Comando General. En esa documentación, allegada a los órganos de control, se dio noticia por parte del Ministerio y su Oficina de Control sobre posibles responsables, sobre procedimientos para cometer el ilícito y sobre todo la ubicación de los documentos de soporte para su cuidado. Toda esta documentación es objeto de reserva por seguridad nacional. También por instrucciones mías y por conducto de sus propios mecanismos de control, se dispuso de manera inmediata la verificación de los asuntos publicados el 9 de diciembre del 17 y solicitó al Comando General, el Ministerio, las explicaciones de rigor, evaluó los informes y las acciones correctivas que se ordenaron desde ese momento. Principalmente se solicitó a la Procuraduría y a la Fiscalía iniciar las actuaciones de ley de conformidad con sus competencias y sobre todo basados en los documentos entregados de forma confidencial a esos organismos de control y que ahora curiosamente aparecen en manos de los medios de comunicación. Estos organismos, Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, cuentan con el apoyo incondicional del Ministerio y del Ministro, de las fuerzas militares, todas, para adelantar todas las actuaciones procesales que sean necesarias para la investigación de presuntas responsabilidades. De otra parte, de común acuerdo con el General Mejía, el Comando General ha estudiado la mejor forma de disponer de controles al interior del área de inteligencia, se ha extremado el cuidado para asegurar la permanencia de un personal que sea confiable, que sea calificado, ese personal debe ser reentrenado y sometido frecuentemente a pruebas de contrainteligencia y de fiabilidad. Estos controles, especialmente la supervisión de las tareas de inteligencia, uso de recursos fiscales y los resultados deben ser estrictamente vigilados por la Inspección General y por nuestra Oficina de Control interno sin perjuicio de las intervenciones también de la Contraloría en lo que atañe a lo presupuestal y fiscal. La Oficina de Control ha sido instruida por mí para mantener permanente disposición y comunicación con todos los entes de control, a efecto de que se realicen las averiguaciones, las indagaciones, las investigaciones de los competentes y así se proceda con los actos administrativos que esos competentes nos ordenen expedir y se acatarán sus decisiones. Por lo tanto, el Ministerio apoyará toda averiguación que lleve también a establecer si esos presuntos responsables usaron equipos de inteligencia oficial para actividades ilegales de interceptación y si así fuese, cuáles serían los fines. También en acatamiento de la solicitud de la Procuraduría General de suspender hasta por 30 días la ejecución, disposición, uso o entrega de recursos de la cuenta de gastos reservados asignados al RIMEC, a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta, remití un oficio el 16 de abril al Comandante General de las Fuerzas Militares, dando esa instrucción de suspensión, la cual ya fue acatada. Y para tal efecto, el Comandante General designó al señor General Jairo Salguero, Inspector General de las Fuerzas Militares, para la responsabilidad de preservar, y esto es muy importante, que se sepa quién preserva los medios probatorios que requiera la investigación adelantada por la Procuraduría y demás entes de control. El equipo de trabajo para todo este procedimiento estará conformado por la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia, el Comando General, por el Comando Conjunto de Inteligencia y por la Regional, que entonces estaba en pleno funcionamiento. Se ha fijado el 30 de mayo de este año como fecha límite para que sea entregado el informe solicitado al Inspector General de las Fuerzas Militares. También me parece que es bueno, para información de la opinión pública, poner en contexto cuál es el presupuesto de los gastos reservados. Entre 2009 y 2018, es decir, 10 años, los gastos reservados del Comando General de las Fuerzas Militares destinados a operaciones de inteligencia militar y pagos de información, que son los dos rubros que están sometidos a la intervención de nuestra Oficina de Control y también de los órganos de control, suman en total 8.900 millones de pesos en 10 años. De esa suma puede haber un porcentaje comprometido en estas investigaciones, pero quiero repetir, 8.900 millones de pesos. Independientemente de cuál sea el monto del daño que se pudiera haber ocurrido por estos hechos en la inteligencia del Comando General, es muy grave esa situación y, por supuesto, la vamos a investigar y vamos a propiciar la investigación de otros entes hasta sus últimas consecuencias. Igualmente, decirles que dentro de la reestructuración del Comando General de las Fuerzas Militares, proceso de transformación que hemos venido informando a la opinión pública, se ha decidido que dejan de existir en el organigrama del Comando General tanto el Comando Conjunto de Inteligencia como la Regional de Inteligencia. Esas dos dependencias están pendientes para un acto administrativo que debo firmar esta semana. Desaparecen jurídicamente, administrativamente ya han desaparecido desde la semana anterior. Como ministro, yo voy a defender la presunción de inocencia y el debido proceso de los implicados a cualquier nivel jerárquico y, por supuesto, la pulcritud de la seguridad nacional. Pero no voy a ahorrar ningún esfuerzo de colaboración con los órganos de control para establecer judicialmente, administrativamente, responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales de personas de cualquier nivel jerárquico que resulten implicadas en las investigaciones que este Ministerio de Defensa ha pedido con base en la información conocida. Este es un caso que debe tener todos los resultados para que se den a la luz pública. Tendrá todo el apoyo del Ministerio para que esos resultados se den. Bien, lo que sí quiero decir es que en estos tiempos nuevos, si ustedes revisan los casos de hechos irregulares, de manifestaciones de corrupción, todos estos hechos tienen una voluntad interna de investigación y, por supuesto, de identificación de los responsables. No solamente es necesario luchar contra la corrupción, sino que las instituciones desde dentro puedan empezar esa lucha. Y en este caso, al trasladar la información de la que dispusimos internamente y gracias a los medios de comunicación, pues se ha probado que somos capaces de adelantar esas investigaciones. Y vamos a seguir con toda contundencia, previniendo a través de nuevos controles, de nuevos mecanismos y sobre todo de participación de la comunidad y de la ciudadanía y de los propios miembros de las fuerzas, fortaleciendo nuestra lucha por la transparencia en este sector que tanto ha avanzado.